Mi hermana trabaja aquí Deberían tenernos miedo Buena idea ¡Libertad! 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 No me avergüences Vamos Aquí está nuestro comedor Estoy contigo Falta alguien ¡Ron! Nos la llevamos Deja de jugar Sigamos Aquí hay un parque infantil para pasear ¡Eres libre! ¡Otra vez no! ¡Ron! ¡Tú te quedas! ¡Hola! Pero mamá ¿Qué ha dicho mamá? Que tengo que cuidar de ti Te quedarás aquí Y por favor no le hagas daño a Pepino ¡Ah! ¡Amigos! ¡Amigos! Será una gran broma Será una gran broma ¡Ok! ¿Y ahora? ¡Ya basta! ¡No puedo soportarlo mal! ¿Dónde están tus amigos? ¡Oh! ¡Ron! ¡Oh! ¡Lo vas a pagar! ¡Pónganlo en confinamiento solitario! ¡Ya verás! ¿Qué es eso? Una bolsa con nuestras cosas ¿Cómo estás, Ron? ¡Oh! ¡Eso no es justo! ¡Oigan! ¿Qué hay ahí? Definitivamente vi algo ¡Yujú! ¡Ron! ¡Eso es para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es para ustedes, amigos! ¡Quiero un juguete! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Liberado! ¡No toques a mi amigo! ¡Mejor resuélvanlo sin mí! ¡Largo de aquí! ¡Estás acabado! ¡En el blanco! ¡Es muy malo! ¡Lo sé! ¡Déjalo ir! ¡De acuerdo! ¡Vámonos a casa! ¡Gran fin de semana! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Mi computadora se averió! ¡Y yo también! ¡Ay, santo cielo! ¡A esto llamo la hora de los bocadillos! ¡Aaah! 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 ¡Hola, hijo! ¿Estás ganando? ¿Papá? ¡Nunca había tenido tanto dinero! ¡Rayos! ¡No! ¡Sólo tomaré esto prestado! ¡Ahí salto, cielo! ¡Es un ladrón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué se supone que estás haciendo? ¡Alto! ¡Ay, papá! ¡Vete a dar un paseo! ¡Por favor, son un par de días! ¡Hola! 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 ¡Oh, bien! ¡Listo! ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡De hecho, es divertido! ¡Por favor! ¡Y este es mi truco especial! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Eres muy bueno en esto! ¡Increíble! ¡Oye, mis monedas! ¡Oh, qué lindo scooter! ¿Dónde aprendiste esos trucos? ¡Tomen asiento! ¡Cinco, seis... ¡Oye, mira por dónde vas! ¡Dije que tomaran asiento! ¡No estudié absolutamente nada! ¡Genial! ¡Veo que alguien ya terminó su trabajo! ¡Esto podría arreglarlo! ¡Desearía que todos mis estudiantes fueran como tú! ¡Oh! ¡Ay, estoy seguro de que tenía otra moneda! ¡Ah! ¡Au! ¡Auch! ¡Maravillosos! ¡Ay, mi moneda! ¡Me las vas a pagar! ¡Ay, parece que alguien olvidó su chaqueta! ¡Oigan! ¿Dónde está mi chaqueta? ¡Piro! ¡Gracias, Piro! ¡Él robó mi chaqueta! ¡Ups! ¡Llévate a este ladrón lejos de mi vista! ¿Esto podría arreglarlo? ¡Eres libre! ¡Puedes irte! ¿Algún problema oficial? ¡Este es el problema! ¡Yo puedo explicarlo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Alguien quiere ver mi truco especial? ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Supongo! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Esta es para ti! ¿Y dónde vas a escribir tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, señor! Ahora tenemos suficientes ¡Esto es demasiado! ¡Lyza, espera! ¡Todo me sale mal hoy! ¡Espera! ¡Lo arreglaré ahora! ¡Ay, esto pasa todos los días! ¡Espera un segundo! ¡Esta es para ti! ¡Gracias! ¡Oh, rayos! ¡Ahora tú limpiarás y yo te vigilaré! ¡Por favor, buen hombre, ayúdame! ¡Oye, tú tienes dinero! ¡Ayúdame, buen hombre, por favor! Mira, esto es todo lo que tengo ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Piro! Yo solo quiero ayudar ¡Otra vez! ¡Oye, ¿a dónde se fue? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? ¡Ahúdame trabajar, ¿sí? ¡Qué lento eres! ¡Estoy aburrida! ¡Aúdame, aburrida! ¡Aúdame, aburrida! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Fue un accidente! ¿Ah? ¡Oh! ¡Yo creo que podría ayudarnos a abrir la caja! ¡Claro! ¡Ayudaré a Piro! ¿Qué es lo que hiciste? ¡No! ¡Corre! ¡Ahí vamos! ¡Alto, quietos! ¡Datánganse ahí! ¡Están bajo arresto! ¿Qué es esa línea? ¡Ya sé! ¡El plan perfecto! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Crees que funcionará? ¡Tranquila! ¡Va a funcionar! ¡Ah! ¡Sin dejar rastro! ¡Wesley! ¿Qué es este lugar? ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡No se van a escapar! ¡Qué oscuro está! ¡Pero es emocionante! ¡Piro! ¡Mirá! ¡Deténganse de inmediato! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y ahora qué? Libertad, prisión. ¡Por allá! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Así que salieron a dar un paseo! ¡Lo siento! ¡Sabes! ¡Este lugar no es tan malo! ¡Espera un segundo! ¡Ah! 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 Este es mi plan! ¡Vamos a saltar sobre ese muro! ¡Genial! ¡Sí! ¡Auch! 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 Supongo que es el fin. ¿Y qué hay del camión de ropa? ¡Mira! ¡Ah! ¡Me gusta ese plan! ¡Vamos! ¡Sube rápido! ¡Ah! ¡Puedes creerlo! ¡Somos libres! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Salgan ahora! ¡Ay! ¡No podía ser tan fácil! ¡Ah! ¡Sigo creyendo que estaremos bien! ¿Ah? ¡Ah! Creo que ya sé cómo podemos escapar. ¡Ah! ¿Ah? ¿Piro? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta nunca perdido! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Este no fue tu mejor plan Ni un solo ruido Muy sospechoso Oye, ¿qué está sucediendo aquí? Nada raro por aquí ¡De pie ahora! ¿En serio? ¡Vamos, rellénelo de inmediato! Las voy a vigilar ¡Casi lo logramos! Volvimos a fallar El helicóptero no funcionó Y tampoco trepar el muro Ni siquiera pudimos cavar un túnel No importa, tendremos un nuevo plan ¿Qué sucede? Esa es tu celda ¿Aquí? Vamos, entra Por favor, entra, ¿sí? Gracias Espera, ¿qué estoy haciendo? ¡Detente, piro! ¿Y bien viviré aquí? ¡Una nueva! ¡Y es muy linda! ¡Dame eso! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Déjame eso! ¡Deténganse! ¡Basta! ¡Quietas! ¡Se acabó! ¡Ahora dame eso! ¡Oh! ¿Quién lo necesita? ¿Ah? ¡Ajá! Es tuyo ¡Oh, gracias! ¿Viste eso? Espera, espera Te haré un regalo ¡Linda! ¿Y esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Ah? ¿Por qué me miras a mí? Escucha, más te vale que lo dejes brillante ¿Brillante? ¿En serio? ¿Cómo puedo ayudar? ¡Ya sé! ¡Tarán! ¿Para mí? ¡Gracias! ¿Para mí? ¡Gracias! Mis días son mejores gracias a ti ¡Mira ese drama! ¡Ya sé! ¡Podemos usarlo a nuestro favor! ¡Ella lo distrae y tomamos sus llaves! ¡Seremos libres! ¡Ya sé! ¡Escucha, muñeca! ¿Qué te parece si escapamos juntas? No digas que no es un gran plan ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Lo haré! ¡Hora de actuar! ¡Cambia esa cara! ¡Te prepararé! ¡Ahm! ¡Ahora los labios! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Tarán! ¿Ah? ¡Está lista! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Qué fue ese ruido? ¡Mmm! Echemos un vistazo ¿Qué está sucediendo? ¡Hola, oficial! ¡Wow! ¡Vaya luz es mucho mejor que antes! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡En silencio! ¡Libertad! ¡Oh! 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 ¿Qué haremos ahora? ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Acaso están locas? ¡Vuelvela a su celda ahora! ¡Tú no! ¿Ah? Espérame aquí, ¿bien? Oigan, ni se les ocurra volver a hacer un plan ¿Qué sucede? Ven conmigo y entonces lo verás ¿Cómo pueden tardar tanto? Imposible, son los peores ¿Has oído hablar de las tapas primero? ¡No te atrevas a tocar! ¡Daténganse inmediatamente! Lo siento Por fin Nos gustaría solicitar el divorcio ¡Déjalo! Lo siento, lo siento Y bueno, ajá Eso sí Comencemos a dividir sus cosas ¡Por fin! ¡Aquí está! ¡El primer elemento! ¡Una manera! ¡Yo lo compré! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjanse! Lo siento Llévenlo para allá ¿Debo hablar? Bueno, está bien Les diré todo Entonces... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos todo oídos! Esta es mi historia A siempre era yo quien limpiaba nuestra casa Así es, señor juez Yo trabajaba duro mientras Piro jugaba videojuegos Él además siempre hace un desastre Entonces... ¡Yo le explicaré! Yo limpio Y limpio Y limpio Y él hace un desastre aún mayor ¡Qué desastre! ¿Puede imaginar eso? Todos mis esfuerzos en vano ¿No? Ya veo Suena terrible ¿Qué tienes que decir al respecto? No es gran cosa ¡Pobre Lysa! De todos modos es tu turno ahora No tomará nada de tiempo ¿Qué están haciendo? ¿Qué debería...? ¡Lo que quieras! Te estoy vigilando Vamos, no tenemos todo el día Entonces fui yo quien fui a la tienda Y también fui yo quien eligió la televisión Ah, y también fui yo quien la apagó Y quien la metió en el auto Lo siento, continúe Y también fui yo quien la llevó a casa Lysa estaba viendo la televisión en ese momento Y ahí fue cuando traje una nueva televisión Ella estaba realmente feliz Ah, no lo sé Creo que es todo ¿Eso es todo? Bien ¿A quién crees que debería pertenecer la televisión? A Lysa, por supuesto Gracias Ajá ¿Y tú qué opinas? ¡Piro! ¡Por supuesto que piro! Ya veo Es un empate No hay problema Será Será ¡Ay, elígeme! ¡Tú! ¡Tú! ¿Pero por qué? La justicia lo dice ¡Oh, eres tú! Muchas gracias ¡Oh, no es justo! ¡Bravo! ¡Mi TV! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Y alto! ¡Alto qué! El siguiente artículo, por favor ¡Este sí que va a ser mío! ¡Esto! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Inmediatamente! ¡Tú! ¡Ve y habla! ¡Por supuesto que lo haré! ¡Ahem! Entonces Piro solo usa la aspiradora para asustar a nuestro gato ¡Pobre animal! ¡Destruye la casa! ¡Pero no es su culpa! Cuando veo todo eso ¡Me sorprende! ¿Puede imaginarlo? ¡Qué pesadilla! ¿Tú qué opinas? ¡Que es muy absurdo! ¡Terrible! ¿Cómo puede ser tan despiadado? ¡Debería darte vergüenza! Un día vi a Liza limpiando la casa El proceso parecía largo y agotador Así que fui a una tienda y compré una bonita aspiradora para ella ¡Piro! ¡Gracias! Y eso es todo Ya veo ¿Y tú qué piensas? ¡Debería pertenecer a Liza! ¡Pero eso no es justo! ¡Oye tú! ¡Piro! ¡Piro! Un empate ¡De nuevo! Uno para Pido y uno para Liza Ok, lanzaré una moneda ¡Cara a Liza! ¡Cruz a Piro! Ok Ok ¡Cara! ¡Eso no puede ser! ¡Felicitaciones! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Gracias! Está bien Pronto igualaré la puntuación El siguiente artículo ¡Oye! Este definitivamente es mío ¡Tienes que carmelo! ¡Párenme una vez! ¡Párenme una vez! ¡Vuelve más! Nosotros no ¡Liza! 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 Imaginen esto Yo plancho, doblo la ropa, muy bien Y la guardo toda en el armario Y luego, ¡mírenle él! Y hace este terrible, terrible lío Y luego, ¡me toca ver eso! Dígame, ¿es normal? ¡Es horrible! ¡Por supuesto! Y ahora me escucharán ¡Qué vergüenza! Fui yo quien construyó ese guardarropa Y tomó muchas horas de arduo trabajo Yo lo pinté y también traté de hacerlo lo más bonito posible Después lo llevé a la sala de estar Yo solo Y Liza estaba muy contenta con mi trabajo ¡Oh, guay! ¡Eres el mejor! Eso es todo ¿Qué debemos hacer? ¡Liza! 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 Gracias ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¡Por supuesto que piro! Ya veo, otro empate Bueno, tengo un nuevo método Veamos Esto es así, muy bien ¡Lanza! ¡Oh, ¿en serio? ¡Guau! ¿Ves? ¡Estás muy suertuda el día de hoy! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Pero qué! ¡Ay, eso huele muy raro! ¡Traigan el siguiente artículo! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Ni lo piensen! ¡Simplemente no! ¡Dónganse ahora! ¡Vamos a continuar! ¡Ok! Un día estaba regando mis flores Y luego vino Piro con su horrible motosierra Decidió talar un árbol Y cayó justo en mis flores Y las destruyó todas ¡Oh, santo cielo! ¡Es increíble! ¡Ay, alto! ¡Quién compró esa motosierra fui yo! Eso quiere decir que yo pagué por ella Esta es mi motosierra Yo gasté mi dinero, así que es mía ¿Bien? ¡Debería ser de Liza! ¡Auch! ¡Auch! ¡Alto, alto, alto! Esta motosierra pertenece a... ¡Liza! ¡No lo hicimos! ¿Están esperando? ¡Ayuden a Liza! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡No, no, no, no! ¿Ves? ¡Nunca la vas a tener! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Es tan macho! ¡Lo quiero de vuelta! ¿Quién es el ganador? ¡Piro es el ganador! ¡Ahora esto es todo mío! ¡Piro! ¡Ay! ¡No quiere el divorcio! ¡Entonces vamos a casa! ¡Ay! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Bueno, como sea ¡Ay! ¡Ay!